Durante este año 2023, finalmente les decía que en este proceso de revolución en Chile íbamos a ver cosas que nunca, nunca, nunca nos hubiéramos imaginado. Y una de esas cosas va a ser la visita el 8 y el 9 y el 10 de enero de uno de los guerrilleros más violentos que ha visto América Latina en su historia. Y estamos hablando de Gustavo Petro, alias Aureliano, su nombre de combate en el M-19, un ex guerrillero al que las fuerzas armadas de Chile y carabineros le tendrán que rendir honores. El actual presidente de Colombia tiene un pasado tenebroso y oscuro y este 8, 9 y 10 de enero nuestros carabineros de Chile, nuestros militares, nuestra fuerza aérea y nuestra armada van a deber rendirle honores a un guerrillero que desde joven militó en el movimiento 19 de abril. Una feroz guerrilla que participó en el conflicto armado interno boliviano entre 1974 y 1990. Los mismos que de la mano de Rusia y los inicios del foro de Sao Pablo crearon la asamblea constituyente en Colombia en el año 1991. Entre las acciones armadas más conocidas por este grupo de guerrillero en la época en que Petro era Aureliano, estuvo el robo de la espada de Bolívar, con el que se dieron a conocer en 1974. El robo de armas del Cantón Norte en 1979, la toma de la embajada de la República Dominicana en 1980. El hundimiento del barco del Carina, el secuestro del avión aero pesca y el secuestro de Marta Nieves Ochoa en 1981. La batalla de Yarumales en el 84, la toma del Palacio de Justicia junto a Pablo Escobar en 1985, que marcó un punto de inflexión en su historia. Al ser tomado por este grupo y enfrentarse a la fuerza pública que terminó con el incendio del edificio y el asesinato de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de varios guerrilleros militares y civiles. En ese ataque del movimiento en el que participaba Petro, desaparecieron, producto de las explosiones y del incendio, 11 personas. El ataque al Batallón América en 1986, con el movimiento armado Quintín Lame, Alfaro Vive Carajo de Ecuador y el movimiento revolucionario Tupac Amaru de Perú. La conformación de la coordinadora y guerrillera Simón Bolívar en 1987, mientras nos visitaba en Chile Juan Pablo II y la realización de varios secuestros a políticos, diplomáticos, empresarios y periodistas. Es ahí a este personaje que los carabineros y nuestras fuerzas amadas le deberán rendir honores a quien atacó la democracia en Colombia. Recordemos que tras desmovilizarse del grupo guerrillero M-19, Petro viajó a Bélgica como parte de las negociaciones al dejar la guerrilla, donde inició sin concluir, porque de hecho no concluyó ninguna de sus carreras y no tiene ningún título, ha mentido durante su trayectoria y fue el mismo que confirmó hace pocos años que había mentido sobre sus títulos. Fue a estudiar un diplomado en medio ambiente y desarrollo poblacional en la Universidad Católica de Lodaina. Hoy, sin titularse, viene a mentir sobre el cambio climático en Chile. Su alias fue Aureliano, dado por la historia del coronel Aureliano Buendía, personaje de la novela Cien años de soledad, el colombiano Gabriel García Márquez. Con el M-19 no solo tuvo las acciones terroristas de las que les hablé, sino que además lideró la toma de un terreno para albergar a 400 familias pobres que habían sido desplazadas a la fuerza por grupos paramilitares. Y luego contribuyó a la construcción de lo que sería el barrio Bolívar 83. Posteriormente, pasó a la clandestinidad total y se hizo cercano a Carlos Pizarro, uno de los principales comandantes del movimiento guerrillero. Insistió en la necesidad de una solución política negociada al conflicto armado colombiano y a la creación de una asamblea constituyente. Petro fue íntimo del dictador Chávez. Lo conoció en 1994 en la carrera séptima de Bogotá tras invitar a este último a venir a Colombia para conocer la nueva constitución política de 1991. En el puente de Boyacá ambos juraron una integración bolivariana para América Latina. Y hoy, siguiendo el sueño de Chávez y de Bolívar, este exguerrillero viene a Chile el 8 y 9 y 10 de enero a sentarse con un antifa, Gabriel Boric, que liberó a varios terroristas del frente Manuel Rodríguez justo antes de la visita de otro ex terrorista que hoy funge de presidente de la República en Colombia, puesto por los poderes ocultos del grupo de Sao Pablo y el grupo de Puebla. Vamos a ser todos testigos de cómo en el Chile del año 2023 nuestras fuerzas armadas y nuestros carabineros deberán arrodillarse y rendirle honores a alguien que participó de una guerrilla que asesinó, secuestró y mató a cientos de colombianos. Terrible, terrible lo que está pasando en Chile. Queridos amigos, les recuerdo que pueden ser miembros del canal mes a mes haciendo clic en el botón unirse abajo del video. Gracias a todos los que participan siendo mecenas en Patreon. Gracias, absolutamente gracias a todos los que siguen incansablemente apoyando esta guerra cultural acá en la cuenta Ruth publicada en este video y también a todos los que están haciéndose parte en PayPal. La descripción está abajo del video para quienes quieran apoyar mi trabajo de batalla cultural y aportar voluntaria y económicamente a este canal. Si no lo pueden hacer, no se preocupen, pueden compartir este video en sus importantes redes sociales para apoyar la guerra cultural. Darle me gusta y dejar su comentario. Seguirme en Twitter y además seguirme en Instagram. Y si quieren premiar este video en particular, no se olviden que tienen la opción de los Super Thanks que están habilitados. ¿Qué opinas de que nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros tengan que rendirle honores a un ex guerrillero colombiano? Déjame acá tus comentarios. Nos vemos en un próximo video en un Chile que jamás pensamos que íbamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!